Regresamos? Regresamos Ah pues es que tengo lado Con todo vamos a ver Mira muchachos El sacrificio que hacemos nosotros para llevarles algo bonito Sí, para que vean que solo aquí va a haber diversión muchachos Distinto ahí es porque Si fuéramos solo los piangas Los piangas son los mismos Nosotros andamos aquí y allá por todos lados Por eso se llama vida y diversión Porque los entretenemos Queriendo hacerlos reír Este Nos mostramos la vida de nosotros Y pues ¿Estamos en Cachimba? Sí, está normal No todos les quedamos bien No, pues por ellos Algunos en Cachimba Es normal Pero bien Íbamos con todos ya Llegamos ya ¿Aquí era? Ahí va a ser de Velasque Ah, no, no, no El Velasque tiene que ser de Velasque ¿Vos tampoco está ahí? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? Pues sí Por eso ¿Permiso usted va a pedir? Por ella Que no ¿No? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? No, si lo digo yo A ver ¿Vos ven de un país digamos civilizado? Si del norte viene Yendo ganado y no frenan Te quedan tan... Es que aquí Llegando a Salvador se arruina Sí Fijate que por ahí Andan bien Pero... Ya llegando a Salvador aquí se arruina el pensamiento les cambia si yo me guste chaitillas dije yo chaitillas ya había fijado cuando vine a ver estaba listo ya lo mataba ay ajá si allá adelante va también viene a buscar el olor es el cabrón te has equivocado ajá te has equivocado si que estás equivocado este jodido dale miguel dale a buscar ah no no cabrón le iba a decir mira lo que estaba haciendo Miguel allá que estaba haciendo ah la señas no lo vi no lo viste no a ver que ha visto a ver si por lo que está dando la señas si ahí está la niña cabra que sabe el niño cabro el niño cabro el niño cabro según ellos saben quién es a ver mhm que pasan vacas por aquí es equivocado es equivocado quizás ellos querían decir el niño cabro el cabro mío ajá ajá ahí está para los que se acuerden que eran de por aquí la zona ajá para los del Peñome ajá San Juan Costa Brava Rosario hay de acuerdo si yo venía a jugar de metalillo para acá cabal sí 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 aquí llegamos este día estaba el lote cuando pasamos creo yo no esa otra ya está blanca muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien esa está cayendo es que esa la han dejado ahí ah pues sí porque tenemos un futuro ahora van a hacer casas nuevas ah ah pues sí la tienen solo de toque ajá ahí acorté como 50 granadillas hoy a dónde chete tuve que echarle mi colesca a dónde hay chete a dónde hay chete qué rico a la sandillera qué rico a la sandillera cuál a la sandillera a la sandillera ya ahí pues sí va a quede va a quede la nadilla la mata aquella que estaba ahí que te dije lo que te dije yo que no estemos revisando aquella vez no no quedaste bastante maduras ahí no en el callejón que está allá por los ah oye a que me agalaron unos helotes por ahí otra vez pues sí ah pues tenés suerte chete y estaban estaban bien maduras todavía hay bastante yo traía 8.040 mañana vamos a ver unos videos y vamos a grabar ahí cortando granadillas a verito vamos a ver si tenemos chance pero si quedaron pues si no quedaron qué vamos a hacer en la mañana ahí por la sandillera no hay ahí como que se perdieron ah matate jolín no están monte grande ay buey lindo sí lindo pero yo le digo buey ese es el amigo otro retoño mira es que es que es que no es que se les haga salir sino que se separan el retoño que lleva para arriba se separa de ajá ajá así se miran muy bonito sí un bonito un bonito puro palos puro palos los babosos no 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 ya lo pasamos a jolín no le toca hoy a jolín le toca a jolín le toca a jolín le toca vamos Eva le pagó ahí el canal vamos 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 ahí es la cuestión ahí es la cuestión muchachos miren que aquí vamos nosotros miren muchachos como siempre va siempre es una lucha hoy como vivo acá hoy me tuve que cambiar de mano jolín miren que me han dado como durmiendo vamos como siempre este queriendo caerles bien así es llevarles algo bonito ahí está y para hacer amistad jolín no para que le caemos mal le queremos caer bien y caitilla sí porque mira aquella hipotona que le mandé el saludo yo acá al día no sé si hipotas hipotes no sé ajá ella no me dijo ella no comentó sí un saludo ahí para ella otra vez ajá para todos sí para todos así es de cama al que nosotros no me acuerdo chetilla al que nosotros le caemos mal nosotros queremos caerles bien sí porque si le caemos mal es por puro gusto ese es el propósito vamos a ver sí porque no les hemos hecho nada pero ahorita estamos haciendo algo para caerles bien ah sí o le caemos más mal jolín nos vamos a poner pilas así para caerles bien jolín o le caemos más mal no 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 ya no crees no que es batería chetilla miren muchachos como está aquí todo esto bien poblado ya mano que barbaridad allá adentro eh adentro aquel día mostramos el callejón bien relajado miren relajado miren relajado por aquí vive ahora pues aquí vivo ya no trabaja allá pues no vive allá gracias y hasta luces aquí ya hay luz todo esto aquí y quién es poblino quién es quién es el señor de por allá que trabaja por allá es que aquí vive igual no vive es bien pero es que viene a visitar hasta aquí ahí está relajado ahí nada más un rato así como sí está como en un día de campo eso descansando vende tanto trabajo mira un toque el niño cabro el niño cabro niño cabro ah voltea a ver ah te vas a nos matan ah mira a este niño cabro es que esos son los cabros jolín así son ajá ah pues sí pero le han puesto el niño cabro pues sí no viste la señas que le vas a hacer la chaita si niño cabro jolín jolín ya te va a tocar jolín jolín ya le voy a meter jolín oye Miguel vaya vente jolín 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 si es una brasa cuando uno sebe uno prendes está bien Miguel no hombre 2 no entonces dos dos nos dientes Ah, sí, quizás de esos. Ah, de esos, eh. Tienen bongas, dice él. Sí, mierda en bongas. Sí, Miguel sí, mira. Fue puya. Fue puya. Fue puya. ¿Por qué? Porque iba sacando las vacas y papa quincho le pone enfrente. Y ya agarran las vacas para arriba. Ah, pero es que le habían ido para arriba. Sí, dice Miguel que ya lo había mandado la M. Ah, sí. Digo, bravo, a la casa más que le había salido una chiva. Fájate Miguel de Ape, que es bien curulato. ¿Y que no la metiste, Miguel, a la chiquero? Fíjame, para ver cuándo iba sacando las vacas, dice que... Arrió la chiva para el chiquero y dice que se salió para el potrero. La chiva. ¿Por qué no la veniste a arrear? Le digo yo, porque se metieron. No, que saca la vaca. Según él ahí, va a caer la chiva. Según él, que es más mansita, a ver qué. Me saca la chiva, y la voy a dar. Si, explica papá, la batalla a las vacas hacia arriba. No, Miguel, eso ya irá astate verde. Ven la de que a la ure, papá, las vacas hacia arriba. Ven, pon ahí en un trajado para Papá Chincho. Él nos dice que va a caer una pizcaada y ahí nos mandó para dentro. ¿Qué es? ¿Qué es Miguel? ¿Ese es el pago? ¿Y que es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese mentira? Yo quiero la abuela y me de la patalla. es Miguel si es bravo si vos estás dándome las vacas es que vos Miguel es muy violento le digo yo y que no la viste pues Miguel bien me dice bien viejo es tanta si hasta aquí tienen pacas no te dije que hayan los pacas estaban aquí el día no me relajo y ya doblaron allá mirá ya doblaron este maízillo ya le van claro que está el maíz va no vos pero como vos sabés mucho maíz meten de otros países si eso aquí están fregando a los agricultores peor es que esto no es caro ah por eso no vale como 6 dólares más el quintal de allá ah como 2 vale hoy el que viene de allá ah es más caro pues si Julio con vos solo vas a cargar a poner el camión ajá solo a cargarlo y ya y las quintales que quedan ajá ya dicen que ya la tortilla dicen la gente que sale más bueno solo de ese quieren ya que no le echan cal casi para que pegue y que aún no soy un solo para todos se juntan mejor si para todos el pobre ya no lo quieren ya ya no lo quieren ya te digo pues fíjate que así somos Julio ahí somos siempre apoyan más bien las cosas del extranjero si así es que le hacemos la invitación muchachos a todos los salvadoreños que vean nuestros videos suscríbanse porque hay que apoyar a los salvadoreños pues si suscríbanse porque apoyan a los salvadoreños y consumamos los de aquí los de aquí pues claro si chacalines ahorita ya está ah se murió murió y no han venido no han venido entonces no han venido rato a apoyar a los salvadoreños si hay que apoyar a los salvadoreños muchachos no sean barbaritos pero si está malo dejar entrar tantos más hijos el domino me imagino a quienes les ayudan los ricos los ricos los bajos muchachos y ni impuestos creo que pagan los bandidos apoyen a los salvadoreños muchachos no sean barbaritos suscríbanse a nuestro canal salvadoreña y los mexicanos que se los quieran suscribir suscríbanse los gringos que quieran suscribanse los los panameños los mexicanos los hondureños los guatemaltecos los costarricenses los panameños los colombianos los ecuatorianos los españoles porque tenemos ahí bastante desde Puerto Rico Puerto Rico de República Dominicana en todo el mundo muchachos que los esté viendo suscríbanse porque esto esto es una red social que desea que estemos miren y este y nos ayudan a nosotros porque claro nos ayudan aquí porque miren muchachos ustedes nos van a traer pero esto de la ganadería se está acabando si no es fácil miren nosotros aquí nos andamos motivando que ustedes yo sé que más de algunos con ver otros videos ellos se motivan les dan ganas ellos de tener sus cositas más rápido voy a poner mi vaquita vaya así para que no se acabe nosotros que ya fracasaron eso no sirve eso no pero dicen chaya pero les gusta verlo chentilla a mí les gusta verlo y dicen pucha al rato voy a comprar otra mi vaquita si que es para la lechita si es cierto así es que nosotros les estamos ayudando allá a la agricultura y a la ganadería ajá a que siga vivo pues don Eber así es jole a que siga viviendo porque miren si los vemos los vemos en el next vamos a ver el next video muchachos vemos allá cuando ya estemos allá Dios le bendiga los vemos los vemos ahí está ahí está ya nacido ya y os y y Gracias.